Un show, un show nuevamente, el movimiento del socialismo, una asamblea legislativa departamental que va a iniciar su gestión legislativa, una convocatoria ya con un cronograma establecido. No sé por qué, quién convocaría a tanta policía para resguardar las instalaciones y cuando se ha solicitado en algunas marchas, en algunas marchas violentas de masistas contra la gobernación, no apareció ningún policía, pero ahora está aquí. Es parte del show, es parte de la forma de cómo amedrentar a las autoridades, amedrentar a la gobernación, pero la firmeza nuestra en relación siempre a apegado a la ley va a estar siempre firme. ¿Buscan presionar a los asambleistas para que asuman a vez el vicegobernador o lo posesione? No hay manera que asuma, pues, en primer lugar, no va a llegar la respuesta a la enmienda porque estas autoridades no pueden emitir ningún criterio al respecto porque ya pereció su mandato. Entonces, deberían tranquilizarse, deberían tomar su neuril, su diazepam y que esperemos que las nuevas autoridades analicen esta sentencia constitucional, sobre todo la enmienda que se ha solicitado y que ahí se pueda determinar ya quién asume o no asume. En este momento no está en discusión el gobernador del departamento de Santa Cruz, Eloy Fernando Pachovaca.